Me di ansiosa no tenerte, me destroza Quisiera haberle hecho caso al corazón Decepciona, falto decirte mil cosas Quizás salí defectuosa en el amor Y yo, yo no sé cómo le hago Pa' aguantar todo lo que siento por ti Y no, alcancé a darte la hora Pero en otra vida yo sé que sí Son las cosas de la vida Por más que me dan, no dejan de vivir Son las cosas de mi vida En la nave del olvido el sentir Me enseñaste de todo menos olvidar Mientras más pienso mi universo se achica Clavo mi alma como roca en espada Extraviada, flotando en la nada Paso el tiempo en mi subconsciente Soñando con volver a verte Paso el tiempo, no habrá suplente Sufro en silencio como tanta gente Yo, yo no sé cómo le hago Pa' aguantar todo lo que siento por ti Y no, alcancé a darte la hora Pero en otra vida yo sé que sí Son las cosas de la vida Por más que me dan, no dejan de vivir Son las cosas de mi vida En la nave del olvido el sentir Y así es la vida Hay cosas que nunca se olvidan Y así es la cosa de la vida Quizás sea la próxima vez Dime si son mis caderas Que te ilusionan Porque yo sé que no perdonas Salvaré como amazona No existe que me domas No te enamores de mí No, no, no No te enamores de mí No, no, no Tu corazón puedo partir No, no, no No te enamores de mí No, no Yo que no me he ido Quieres que vuelva Con tu mirada yo me envicie A tu lado no hay días grises Pa' siempre quiero que tú me cuides No me gusta cuando te despides Dímelo ahora Cancelamos todo Solo pienso en ahora Tú dale que no quiero que acabe Sé que el tiempo se va Pero me quedo hasta tarde No olvides ahora Cancelamos todo Solo pienso en ahora Tranquilo Noıl No 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 Gracias.